Te voy a acionarte que si ambiente no vale el comer, tú no quieres hablar de ambiente contigo Yo voy a hablar de ambiente contigo Ven para aquí y vamos a hablar personalmente Ya no sé cuántas veces te lo he dicho Nero, ya no te voy a valor Yo no te voy a hacer nada Vengo a tu tío y vamos a hablar Tú sabes por qué no me voy a quitar las cadenas? Porque las cadenas me hacen verme bonito ¿Sabes lo que te quiero decir? Y te voy a mostrar lo super guapo que es Michelle Que yo estoy solo aquí, mira Te voy a enseñar para que tú veas Como se hacen las cosas Mira, mira sin caos también No le vayas a hacer nada Michelle No le vayas a hacer nada No le vayas a hacer nada Michelle No le vayas a hacer nada Vate sin caos Que tú sin caos Vate sin caos Nada más no vieron llegar se fueron No le vayas a hacer nada que viste a tu el carro Vate sin caos Vate el carro Vájate el carro Vájate el carro Vájate el carro Vájate el carro Mira, 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 mira Mira para la policía Está un cingao Está un cingao No le vayas a chocar No le vayas a hacer nada No le vayas a chocar Michelle Vieron para la policía Vieron para la policía Vieron para la policía Vieron para la policía Ya me ha cambiado eso Mira, él está viviendo aquí Mira, Sergio Está viviendo aquí Mira la patrulla en la esquina Eso que ustedes ven ahí Es una patrulla, ¿sabes? La patrulla en la esquina Yo vine ahora Él se bajó un carro ahora mismo Él se fue a envío Yo estoy aquí Abajo de su casa Y anda al pecho Baja, que tú eres un cingao No me voy de envío No me voy de nada Baja, que tú eres un cingao Con la cola A veces que están El que anda con serio Los que andaban contigo Tú ganabas Bajos 2 horas Mira esa tuya Tu dices Me viste bajar Yo andaba solo con mi abajada Me viste bajar Con unos pu... Esperaste que a darme afuera Para formar todo Este diretismo ese Y andaba Andas con dos carros Que... Me viste bajar Si ustedes no andaban en ese carro Porque fueron directos el pasapati 6 Porque fueron directos el pasapati 6 Directico, directico Y se les vio llevándose roja y todo para el lado Que estaban asustados ¿Sabes lo que te digo? Dénse locura, estoy en la calle Y voy a estar en la calle hasta mañana Hasta mañana, hasta mañana Para que también te envío ahora mismo Yo me gustaba caerte Yo estoy en la calle Yo no voy a ir a tu casa A ver lo que les va a pasar Uno por uno Los van a ganar para conversar con ellos Uno por uno, a todos ellos Dándole vuelta a su casa La pautura de Parquea Miren la pautura de Parquea Abajo de su casa Miren Yo estoy aquí a su casa Que vine a hablar con él Tú vas a la hora Miren Miren esto Para que ustedes vean Quién es el que está Miren